Con una alta dosis de pasión y venganza, Marcela Amar y Julián Román traen a Colombia el gran éxito mundial del momento, Venus en piel. Una visión contemporánea de David Ives y que en esta oportunidad estará bajo la dirección de Fabio Rubiano. Si queríamos que el espacio fuera tanto contemporáneo como antiguo, como que tuviera elementos del siglo XIX, sobre todo con ese elemento del romanticismo que es la lluvia, los truenos y eso. ¿Qué puede esperar el público? Pues una obra buena, una obra que no es aburrida. Una historia de poder, sí puede ser, pero también es una historia de amor, pero también es una historia de pasión, también es una historia de dominación, que es más o menos lo que sucede en cualquier relación. Esta obra muestra una descarga de intriga, erotismo, poder e insistencia, donde la producción teatral mostrará a una Marcela Amar con todas estas características, con su personaje Banda Jordan. Banda es una mujer que en apariencia es todo lo que Tomás Novacek, el director, no quiere ver en una actriz, es en apariencia todo lo que él deplora y resulta que esta actriz a medida que casi que lo fuerza a hacerle la audición, va encontrándose con ella y va encontrando que el personaje que está buscando está en ella y se empiezan a revelar una cantidad de capas que tiene Banda como actriz, como mujer, que son las sorpresas para el público. El actor Julián Román será el encargado de interpretar a un exitoso director de cine. Tomás Novacek es un director exitoso, que le ha ido muy bien y tiene una arrogancia insuperable, adapta a Venus en piel y es tan arrogante que dice que en este país no existe una actriz que pueda hacer su personaje. Hasta que aparece Banda Jordan, que es este volador de mujer que lo pone contra la espada de la pared y la obra básicamente es la audición que le hace a ella sobre el personaje. Entonces se van a 1870 y vuelven al 2014 y vuelven a 1870 y hay momentos en la obra donde él es, eso que usted me dijo es de 1870 o me está diciendo, los perros. Entonces es muy interesante ese juego y es muy, muy entretenido. Venus en piel, la obra estrenada en 2011 en Nueva York y que ahora llega a Colombia con una propuesta innovadora y de impacto para el teatro en nuestro país. Sí, hay de todo, hay un juego de poder, hay un juego de masoquismo y aclaramos lo del masoquismo porque mucha gente piensa que es sado-masoquismo y el sado es otra cosa y el masoquismo es otra. El masoquismo es un contrato de dos personas donde definen unos términos. Usted va a ser mi empleado, usted me va a lavar la ropa, usted me va a cocinar y el otro está completamente de acuerdo y le firma el contrato, eso lo van a ver. La gente se puede reír y sobre todo se puede quedar como, wow, esto también me puede estar pasando a mí. Bueno, le estamos apostando a una obra que tiene momentos divertidos, que tiene momentos muy sensuales. Es una opción diferente dentro de la oferta de teatro que hay en Bogotá porque el texto es novedoso, porque es teatro de texto. Por todas estas ingredientes creo que el público no se la puede perder. Esta obra se estará presentando hasta el próximo 12 de octubre en el Teatro Nacional La Castellana.